Jamás lo vi mirar al miedo con tanto coraje Jamás ganar una partida tan salvaje Y yo conllevo tus consuelos de equipaje Jamás lo vi tener tanta sonrisa escaparate Jamás hallar tantos tormentos y desastres Y tú otra vez cambiando lágrimas por bailes Se pueden llenar los siete mares de valientes Y nunca llegaría a aparecerse Ni un cuarto del valor que tú sostienes Sin mi amor se puede Tener el sacrificio del más fuerte Y nunca llegaría a aparecerse Ni un cuarto del poder que está en tu mente Corazón Por siempre serás mi héroe Mi héroe Mi héroe Por siempre serás mi héroe Jamás lo vi hacer tantos desplantes a la muerte Jamás lo vi contar atrás de un solo paso Y a mí me duele no saber cómo imitarte Jamás oí tan solo una palabra del presente Jamás te oí hablar de tanta mala suerte Y yo bendigo haber podido conocerte Se pueden robar todos los lujos del que tiene Y nunca llegaría a aparecerse Ni un cuarto a la riqueza que tú tienes Corazón Si mi amor se puede Curar diez mil verdades de repente Y nunca llegaría a aparecerse Ni un cuarto a la verdad que está en tu mente Y nunca llegaría a aparecerse Corazón Corazón Por siempre Será Mi héroe Mi héroe Por siempre Será Mi héroe A por otro día Mi héroe